Y despacio, con este paso, con campear a todo el mundo. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en este programa Dejando Huellas, donde llevamos cada una de las actividades de la Administración Municipal Unidos por el Desarrollo y a Pazibol Televisión, muchas gracias por darnos este espacio para llegar a nuestros adultos mayores. El padre Nelson Mesa Posada nos trae una reflexión sobre envejecer con dignidad el encanto de la vida. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio que llega a ustedes a través del canal comunitario A Pazibol, Dejando Huellas. El programa para todos los adultos mayores de nuestra comunidad que llega con mensajes positivos para vivir con optimismo esta etapa maravillosa de la vida. Estamos llegando ya al mes de noviembre, es decir, ya el año va acabando. Por lo tanto, nos permite esta reflexión valorar el tiempo vivido y el tiempo que está por venir. Nuestra reflexión del día de hoy tiene como título, envejecer con dignidad. No podemos envejecer de alguna manera, de cualquier manera, envejecer con dignidad. Y para esta etapa de la vida, pues nos tenemos que preparar, preparar, digo yo, para que cuando llegue la vejez, nosotros la veamos no con los ojos que la ve la sociedad de consumo o algunos jóvenes, sino que la miremos con optimismo. Empiezo por decir que envejecer es un privilegio, un arte, un regalo que nos da la vida y que nos da Dios. Sumar canas, sumar canas, agancar hojas del calendario y cumplir años, debería ser para nosotros un motivo de alegría. De alegría por la vida y por lo que estar aquí supone. No nos lamentemos de envejecer. Algunos cubren sus canas, otros disimulan sus años, los esconden, pero otros con orgullo exhiben sus canas y hablan de los años cumplidos como un privilegio que nos da la vida. Y es que vivir tiene una cierta peculiaridad, de que va de la mano con el tiempo, que hace que en nuestro rostro aparezcan agrugas y que de vez en cuando tengamos algunos hachaques. Pero todo eso es el reflejo de la vida, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Por eso digo yo, que cuando nosotros ocultamos canas y años y arrugas, es como si nos avergonzáramos de esta etapa de la vida que Dios y su inmensa bondad nos ha concedido. Por eso digo yo, tenemos que agradecer la oportunidad de cumplir años, pues gracias a ella, cada día podemos compartir momentos maravillosos con aquellas personas que nos rodean. Podemos disfrutar de los placeres de la vida, dibujar sonrisas y construir con nuestra presencia un mundo mejor. Cuando va llegando el final del año, van apareciendo algunas excursiones. En estos días, algunos grupos de adultos mayores, entre ellos Años Dorados, tuvieron la experiencia de hacer turismo por Boyacá. Y cuando uno se acerca para preguntarles qué tal el viaje, hablan de las maravillas, de los lugares, de la naturaleza, de las personas que se encontraron, el compartir con sus compañeros y compañeras. Cumplir años nos permite disfrutar de esos placeres que la vida nos tiene reservados. Por qué tenemos miedo de envejecer, tal vez porque nos da miedo un poco de perder capacidades. Porque algunos piensan que la vejez es un castigo de manera peyorativa y humillante. Del mismo modo, cumplir años nos permite mirar hacia atrás y plantearnos qué hemos hecho con nuestras vidas. Y dar gracias a Dios por cada año cumplido. Deberíamos de agradecer a la vida la oportunidad de permanecer y de tener la capacidad y la conciencia de disfrutar. ¿Qué sentido tiene lamentarnos y quejarnos por tener posibilidades? ¿No es verdad que daríamos lo que fuese por tener a aquellos que perdimos a nuestro lado? ¿Por qué no le ponemos ganas a la vida y dejamos de disimular nuestro caminar? ¿Por qué no le agradecemos a Dios, el que extienda generosamente nuestra existencia, como oportunidad para disfrutar no solo de las personas, sino de este mundo maravilloso que le ha puesto en nuestras manos? Cumplir años debería ser un motivo de alegría. Imagínense ustedes, cada día significa mil cuatrocientos cuarenta minutos de nuevas opciones, de maravillosos pensamientos, de cientos de matices en nuestros sentimientos. Cada segundo nos hace más capaces de experimentar y de aprovechar todas las opciones que nos brindan nuestro alrededor. Cada año es una medalla, una oportunidad para atesorar recuerdos, para ser nuestro los instantes, para acumular experiencias y conocimientos, para soplar las velas con fuerza y orgullo. Desea seguir cumpliendo años, segundos, minutos, horas, días, meses y años, y sobre todo poder celebrarlo con la vida y la gente que nos rodea. ¿Cuántos años crees que tengo? Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos y las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de la pasión deseada, y otras un remanso de paz como el atardecer en la playa. Que cuántos años tengo, no necesito con un número marcar, pues mis anhelos alcanzados, las lágrimas que por el camino he derramado al ver mis ilusiones rotas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa? Si incumplo 20, 40, 60, 80, 90, lo que importa es la edad que yo siento dentro de mí. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. Que cuántos años tengo, eso a quién le va a interesar. Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que quiero y siento. Eso es lo importante de la vida. Entonces, los adultos, nosotros los adultos mayores, somos privilegiados, afortunados, de estar sumando calendarios. Pero no importan los años que se van sumando, sino las experiencias vividas y acumuladas, los momentos e instantes que el Señor nos permite disfrutar con las personas que están a nuestro alrededor y este mundo lleno de sorpresas que cada día nos asombramos de lo que vamos conociendo y de lo que vamos aprendiendo. Deseo, pues, que con esta sencilla reflexión nosotros valoremos los años que vamos sumando, pero sobre todo las experiencias y los conocimientos que vamos adquiriendo. Somos los bendecidos del Señor. Así se ve en la Biblia la figura de la persona mayor, el bendecido del Señor, el afortunado. Mil gracias por habernos acogido en este espacio que es de ustedes, dejando huellas, y deseo que este mensaje les ayude a vivir esta etapa de la vida con gratitud. a Dios que nos permite sumar calendarios en nuestra existencia. Hasta la próxima oportunidad y mil gracias. Nuestra gerontóloga, Emilce Gañán, nos trae envejecimiento activo y saludable. Un saludo para toda la comunidad de Ciudad Bolívar que nos ve por este medio a Paz y Vol Televisión y gracias también a Paz y Vol Televisión por permitirnos llegar a nuestros queridos oyentes con el programa Dejando Huellas, un programa que desde la Secretaría de Salud y Bienestar Social, a través del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, hacemos para todos la comunidad, en especial para aquellas personas adultas mayores que nos escuchan. El tema de hoy va a ser sobre el envejecimiento activo y saludable. Tener un envejecimiento activo y saludable significa participar de la sociedad de acuerdo a las necesidades, deseos y capacidades. Significa aprovechar al máximo las oportunidades de buena salud, de salud emocional, sentirnos bien y disponer de un entorno social favorable. ¿Qué es el envejecimiento saludable? Es el proceso por medio del cual se fomenta y mantiene la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez y la capacidad funcional consta de tener los atributos que permite a todas las personas hacer ser y hacer lo que para ellos es importante. ¿Cómo tener un envejecimiento activo y saludable? Debemos de practicar la actividad física. Si todas las personas mayores y en general todas las personas practican a diario este ejercicio físico, esto ayuda a mejorar la movilidad, el equilibrio, la coordinación y de esta manera mantiene la autonomía. Tanto la autonomía como la independencia es tan importante en el proceso de envejecimiento. Tener una dieta saludable una buena dieta ayuda en cualquier etapa de la vida. Pero en la vejez es fundamental. Vamos a mirar los cuatro pilares fundamentales del envejecimiento activo. Son actividad física, bienestar mental, participación social y alimentación saludable. si todas las personas ponen en práctica estos cuatro pilares, este proceso de envejecimiento va a ser asumido con una actitud positiva. ¿Por qué? y no es ponerlo desde que tengamos 50, 60 o 70 años, no. Sabemos que el ser humano empieza ese proceso de envejecimiento desde que se está en el vientre. Entonces empezamos ese proceso de envejecimiento, pero hasta los 25, 26, 27 años es un proceso evolutivo donde el ser humano se está formando tanto mentalmente como físicamente. A partir de esta edad empezamos un retroceso lento, gradual, diferente e inherente en todo ser vida. Entonces ¿qué es lo que queremos? Que desde ahora las personas piensen, analicen qué estoy haciendo para llegar a una vejez saludable. ¿Cuál es el objetivo del envejecimiento activo? Lograr que las personas mayores participen de actividades y promuevan ese envejecer activamente, para lo cual requieren de fomentar y equilibrar la responsabilidad personal, el encuentro, la solidaridad intergeneracional y la creación de entornos favorables que aporten calidad de vida a toda la población. ¿Cuál es el objetivo del envejecimiento saludable? Es fomentar la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. y sabemos que la capacidad funcional consiste en tener atributos que le permitan a todas las personas ser y hacer lo que más les guste en la vida. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos con estos programas, que la gente vea que hay unas oportunidades para ellas salir a recrearse, para salir a participar, para estar activamente, siempre con una mentalidad positiva, siempre que miremos la vida de esa manera, activamente, positivamente, para tener un envejecer exitoso. En nuestra sección de Artes y Oficios, María Lirian Restrepo nos trae la elaboración de toallas con adornos navideños. Bienvenidos al programa del día de hoy. En el día de hoy les voy a enseñar a decorar una toallita navideña. El grandor no importa, el grandor que deseen. Yo tengo acá una de 50 centímetros por 35 de ancho. Necesitamos un trapito de navidad, un pedacito, dos alfilercitos para sostenerlo y vamos hacia la máquina. Le hacemos un disbancito para empezar a decorarla. Pegamos el trapito. le damos la vuelta al trapito. Tocantito. ya viéndolo cocido empezamos a pegar los adornitos el adornito que desee yo en estos momentos tengo acá una trencillita y voy a colocar una trencillita arriba bueno luego le pego un pasacinta pego solo un ladito para que no se me dificulte colocarle una cintica por los huequitos aquí le voy a colocar una cintica con un ganchito miro que no me quede torcida la cintica en la mitad jalo la cintica y dejo una tirita para hacer un moñito cuando la termine vuelvo ya y acabo de coser el pasacinta al ladito de abajo cojo las punticas y arredondeo las esquinitas con que fin con que cuando esté pegando el cergo no me dé el idea darle la vuelta ya cojo el cergo y desdoblo hasta acá llegamos con la primera parte de la toallita los invito para que veamos el próximo programa donde terminaremos la toallita Jorge Andrés Moreno Puerta nuestro profesional en promoción y prevención nos trae la hipertensión como enfermedad crónica en el día de hoy vamos a tratar sobre una enfermedad que es muy común para el adulto mayor y para la población en general ya que debido a las alimentaciones de esta época se está presentando también en mucho adulto joven el día de hoy hablaremos sobre la hipertensión que es una enfermedad que se da por la presión arterial para hablar primero de hipertensión arterial tenemos que hablar de que es una enfermedad crónica la enfermedad crónica en otras misiles son enfermedades de larga duración y que la mayoría de las veces no tienen cura que solamente dan un tratamiento prolongado para esta enfermedad también para hablar de eso tenemos que saber que es la tensión arterial cuando hablamos de tensión arterial tenemos que tener en cuenta que hablamos de la presión sistólica y la presión diastólica cuando hablamos de la presión sistólica estamos hablando de la presión que ejerce el corazón para que la sangre salga y las arterias puedan llevar a este fluido por todo nuestro cuerpo y la presión sistólica es cuando el corazón se relaja y vuelve la sangre de las venas entonces sistólica el corazón se contrae sale la sangre diastólica el corazón se relaja se expande y llega a la sangre de las venas para volver el proceso normalmente se habla de que los índices normales para una persona estén por debajo de 120-80 120 diastólica 120 sistólica 180 diastólica pero que pasa para no enredarlos mucho eso también tiene que defender de la zona donde vivimos por la presión atmosférica que esto también va a ser un factor predeterminante para ello por ese lado no me meto para no enredar mucho el asunto que es un poquito complejo y hay que hacer fórmulas matemáticas para tener algo exacto pero normalmente que todos los médicos hablan es de 120-80 bueno que es la presión arterial la presión arterial o la hipertensión arterial en este caso tenemos que tener en cuenta que es el excesivo o el aumento de esta presión ¿por qué? ¿por qué sea esto? por diferentes factores ¿qué pasa? cuando hablamos de los diferentes factores vamos a tener en cuenta cuatro cuatro factores uno nervioso uno renal uno hormonal y otro fisiológico cuando hablamos de los cambios estructurales del corazón o del sistema cardiovascular son cambios estructurales tanto de arterias como de nuestro corazón sea por algún factor genético de sus antepasados o por una mala conducta alimenticia o de vida que la persona conlleva también estamos hablando de disfunciones endoteliales ¿qué es el endotelio? el endotelio es una capa pequeña que recubre las arterias y las venas ¿qué pasa? esta capa es permeable ¿cómo así que permeable? que permite el intercambio de fluidos entonces cuando esta capa se pone rígida entonces el intercambio de fluidos es más difícil entonces las arterias tienen que hacer más presión al hacer más presión la la hipertensión alcanza el tope y entonces la persona va a comenzar a sufrir de ella tenemos que hablar del sistema nervioso parasimpático o simpático el simpático hace lo contrario del corazón o sea relaja la arteria relaja la vena y el parasimpático lo que hace es contraer entonces cuando hay un desequilibrio hormonal que tiene que ver mucho con emociones algunos tipos de alimento y conductas ¿por qué? cuando nuestro sistema nervioso come algunas sustancias va a liberar hormonas o puede que las inhiban entonces cuando hablamos del sistema nervioso simpático estamos comiendo algunos alimentos que no generan esta enzima y lo que hace es que el sistema no la suelta entonces la vena se mantiene más rígida y cuando la vena se mantiene rígida aumentan las posibilidades cuando hablamos de mecanismos renales tenemos que hablar también de la filtración de la sangre la limpieza de ella porque cuando hablamos de hipertensión no podemos dejar aparte el corazón de los pulmones ni el riñón tenemos que hablar de estos tres órganos en conjunto entonces ¿qué pasa ahí? muchas veces la mala alimentación de nosotros o la dieta hipersódica cuando hablamos de una dieta hipersódica es de mucho contenido de sal entonces hiper mucho hipo poco entonces cuando consumimos mucha sal muchas grasas esto lo que hace es que se van a nuestras arterias y lo que pasa es que la vena se pone rígida y no va a haber una contracción efectiva ni tampoco se va a relajar de la manera adecuada para que pase la sangre entonces los factores de riesgo de esta enfermedad los vamos a dividir entre tres no modificables modificables y conductuales o ambientales los no modificables vamos a hablar de edad que normalmente las personas de mayores de 65 años es muy común que lo comiencen a sufrir así hayan tenido una inmunitación sana tenemos que hablar de la raza a esto cuando hablamos de la raza hay que tener en cuenta que las personas de piel oscura o las personas negras son más predispuestas a sufrir depresión arterial ¿por qué? porque estas personas son muy compatibles con la sal ¿cómo así? ellos comen muy poquita sal y el sistema lo toma como si hayan consumido un porcentaje mayor entonces al consumir así se da una sal adecuada el cuerpo de ellos la sal aumenta y por eso sufren de hipertensión pero estas personas en otros problemas cardíacos no sufren tanto como las personas blancas entonces usted sufre de esto pero entonces estos van a sufrir de aquello también tenemos que hablar de la herencia también hablamos de los factores modificables que son las dietas entonces comer menos cantidad de sales comer menos cantidad de grasas y así las venas van a estar mejor para el fluido de la sangre y los biológicos cuando hablamos de biológicos son tostos los hormonales y cosas que pudimos haber controlado desde infancia adolescencia y no obtuvimos entonces eso conlleva diabetes conlleva a desórdenes alimenticios y lo que hace es que esta enfermedad se pueda ver más más común y por último pues como hablar de lo más normal de cómo es la clínica la clínica la forma de cómo se dan cuenta que la persona sufre es cuando la presión está subiendo los 120 normalmente entre 140 100 140 90 entonces los médicos comienzan a decir esto no es normal y lo más normal es que lo citen tres veces al día a tomar la presión y si esto sobrepasa los 120 80 es porque está sufriendo hipertensión también hay otros análisis pero lo más común es la toma de presión tres o cuatro veces al día esto es todo por el día de hoy espero les sea de mucha información y nos veremos en una próxima Nuestro licenciado en educación física Juan Fernando Jaramillo Durango nos trae la importancia del calentamiento antes de la actividad física acá de nuevo con ustedes en este programa tan especial dedicado a nuestros adultos mayores del municipio de Ciudad Bolívar acompañándolos con esta hermosa tarea de tratar de educarnos en la parte de la actividad física el deporte el cuidado de la salud a través de múltiples actividades ejercicios y metodologías de entrenamiento enfocado solamente al adulto mayor importantísimo ahora que vamos ya culminando un año lleno de mucha movilidad no queda solamente sino que recalcar la parte de continuar con la actividad física sacar esos 35 esos 40 minutos al día para ejercitarnos para tener en forma nuestro cuerpo nuestra salud mental todos nuestros grupos musculares todas nuestras articulaciones y hoy la invitación es para que antes de hacer una buena actividad física siempre partamos de un buen calentamiento una buena movilidad articular es fundamental a la hora de desempeñar nuestra actividad física sea cual sea entonces siempre programarnos para tener en cuenta ese primer paso a la hora de desarrollar una actividad física un ejercicio un deporte lo que ustedes quieran hacer con su salud y con su cuerpo siempre partir de un buen calentamiento siempre seguir ese orden desde la parte superior del cuerpo desde la cabeza hasta la parte inferior de nuestro cuerpo que son los pies un orden bien adecuado tratar de involucrar todas aquellas articulaciones que más podamos con el único objetivo de prepararnos para una buena actividad física es fundamental siempre será fundamental a la hora de desempeñar una buena actividad física una buena actividad en donde se vean involucrados diferentes partes de nuestro cuerpo iniciamos siempre con la movilidad del cuello la movilidad de los hombros movilidad del codo movilidad de las muñecas la cadera las rodillas que son tan fundamental a la hora de hacer una buena actividad física y nuestra parte del tobillo lógicamente también la podemos involucrar con música una buena bailadita una buena caminata antes de y siempre siempre con una buena hidratación hidratarnos antes durante y después de la actividad física siempre será fundamental entonces la invitación es para este fin de año que muchos decimos no vamos a darnos un descansito vamos a darle un reposo al cuerpo no al contrario ahí es donde más debemos de intensificar nuestra actividad física porque va a ser un mes muy movido van a ser unos meses donde vamos a estar muy activos y por lo tanto tenemos que compensar todo ese movimiento toda esa actividad que vamos a tener en el día a día con una buena actividad física para compensar y mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones entonces la invitación es para que de miles formas hagamos un buen calentamiento hagamos una buena predisposición para la actividad física personal y rutina de cada día que cada uno de nosotros tenemos esa es la invitación que les quiero dejar el día de hoy y bueno actívate y activarnos mucho 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 este fin de año para que el próximo año con la ayuda de Dios y empecemos empecemos con el pie derecho y con una buena energía muchas gracias muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañaron desde sus hogares en este programa Dejando Huellas donde llevamos toda la información de la administración municipal para nuestros adultos mayores y las actividades que hacemos en estos grupos tan importantes para nuestra comunidad muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!